El Ministerio de Defensa ruso anunció que sus aviones de combate bombardearon posiciones de frente al Nosra en el campo de Alepo y frustraron su ataque en la región, así como informó también que habían frustrado un ataque de Daesh contra el aeropuerto militar Damir en Damasco. El corresponsal de Almedin en Alepo informó que el ejército sivio y sus aliados continúan atacando las posiciones de los militantes armados en los campos de Alepo y de Idlib. Esto se produce mientras continúan arribando los refuerzos militares para el ejército y sus aliados estacionados en el frente, en el que toman posiciones decenas de unidades militares mecanizadas con cobertura aérea de parte de los helicópteros. El presidente francés François Hollande anuló la decisión de prescindir de 10.000 cargos dentro del ejército francés y ordenó la creación de 800 cargos adicionales para los próximos tres años, con el fin de contrarrestar las amenazas terroristas. La presidencia francesa explicó que la decisión se tomó después de la reunión del Consejo de Defensa en el Eliseo, señalando que los nuevos cargos estarán destinados a las unidades de defensa electrónica. Israel sigue construyendo un muro de cemento frente al poblado de Adaisi, en el sur del Líbano, en la zona donde se descubrió hace algún tiempo un dispositivo de espionaje israelí. En el lugar se había divisado una máquina excavadora y el despliegue de soldados. El sitio israelí Walla señaló que a raíz de la última operación en las granjas de Sheba y las amenazas del secretario general de Hezbollah, el Sayyid Hassan Nasrallah, de atacar asentamientos israelíes en el norte de Palestina ocupada, el ejército israelí inició la excavación y construcción de un muro de hormigón como parte de una serie de obras de ingeniería diseñadas para impedir la llegada de combatientes de Hezbollah a los territorios palestinos ocupados. El rey saudí Salman bin Abdulaziz arriba hoy a Egipto en una visita oficial que es la primera desde que tomó posesión del trono. El monarca se reunirá con el presidente Abdel Fattah el-Sisi para conversar sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países y revisar una serie de temas regionales. Está previsto que el rey Salman y el presidente al-Sisi suscriban 24 acuerdos y memorando de entendimiento que abarcan una serie de proyectos económicos. El secretario de Estado estadounidense John Kerry llegó hoy a Manama, capital de Bahrein, en una visita oficial para mantener conversaciones con sus homólogos del Consejo de Cooperación del Golfo. El canciller de Bahrein, Khalis bin Ahmad bin Mohammed al-Khalifa, quien había recibido a Kerry, señaló que su país está dispuesto a desarrollar diversas áreas de cooperación con los Estados Unidos. Cabe destacar que Washington condena constantemente las violaciones de los derechos humanos en Bahrein. Muchas gracias y hasta luego.